¡Hola amigos! Esto es Cody Master, su canal de Pokémon Master Y estamos acá en el canal para hablar de Rose y su copiaria, ¿no? Vamos a estar hablando de ese elefantón que viene bastante potente Estaremos viendo sus estadísticas, su set de movimientos Estaremos viendo qué capacidad le podemos colocar También veremos su tablero, qué tan bien puede llegar a ser Lanzar por él, ¿no? A esta altura del año Porque estamos muy cerca del aniversario Pero vamos a tomar en consideración varias cositas Evaluándolo en comparación, por ejemplo, a Zacian, a Metagross Personas que también son festivales y son del tipo acero Está por ahí Duraludón y esas cositas que está bien compararlo Pero recuerden que por más que sea es especial Y este viene más bien al terreno de los atacantes físicos, ¿no? Bueno, también pasará, como pueden ver con el tipo agua Que muchas personas empezarán a dedicar, a tratar de potenciar Incluso más sus tipos Así que es válido si le quieres lanzar también El personaje tiene movimientos también de otros tipos Que pueden ser de servir como cobertura Entonces vamos a echar un vistazo a todo eso Y para eso lo estaremos haciendo con PomaTools PomaTools, recuerden que no hice las imágenes este mes O sí las hice, pero como al final de cuentas más o menos se ven igual que PomaTools Y la imagen es un poco prueba, no estuve haciendo pruebas con esas imágenes Y vamos a verlo en PomaTools, así lo tenemos todo acá Ya el mes que viene creo que volverán las imágenes anteriores Así que bueno, ya igualito a lo mejor les hago algún cambio Alguna modificación para un formato nuevo Pero en base a lo que yo siempre he venido haciendo, ¿no? Ok Por acá tenemos a nuestro atacante físico Si pueden verlo acá en donde dice Info Vemos que es atacante físico A cero y debilidad Lucha este personaje Ojo, se viene con la trama villana de Galar Y va a estar, como les digo Bastante potente A nivel 150 Acá donde estoy yo están las estadísticas O deberían estar, bueno, yo creo Que yo no sé qué tan loco Si yo hago así, las pueden ver Pero es que está bastante Bueno, sí, sí las ven Aquí las tienen Vamos a echar un vistazo Fíjense que tenemos 742 de salud Que no está mal Es una salud bastante alta Las defensas están en 138 Las dos no están tan altas Esto sí es verdad que no es muy alto 390 de ataque físico Que está bien Porque tenemos movimientos Que van a ser bastante potentes El ataque especial no nos interesa Y 251 de velocidad Que no es mucho Es decir, tal cual lo es Un elefantón Que va a ser bastante lento, ¿no? Pero vamos a ver su set de movimientos Que es un poco lo que nos interesa más Creo que, bueno, este tamaño Puede ser que esté bien, ¿no? Vamos a colocárselo Bueno, sí, así Vamos a ponerlo por aquí Así Perfecto Miren lo primero que tiene La cabeza de hierro Saben que es un movimiento De tipo acero Que no sé si se fijan Está con 4 barras de consumo Por una pasiva que tiene En su set, ¿no? Las pasivas que tiene Le permiten que esta cabeza de hierro Consuma más A costo de pegar más Una cabeza de hierro Normal estaría pegando En su primera rep Que creo que es como 90 y tanto 99 No me acuerdo muy bien Pero va por ahí Así que vamos a tener 50% de potencia extra Para cabeza de hierro Y recuerden que es un movimiento Que puede retroceder Roca afilada Que es esta que tienen por acá También tiene el mismo efecto 150 de potencia Gracias a que está potenciada Por la pasiva Suele ser crítico 4 barritas de consumo La precisión No le presten atención Porque Él va a solucionar eso Sin mucho problema Fuerza equina 4 barras también Por la misma pasiva 159 de potencia base Que es bastante bueno Y no tiene efectos secundarios Ahora Mire muy bien Por acá tenemos el movimiento Los hechos Antes que las palabras Un solo consumo De la barra Perdón O sea Un solo uso digo Y aumenta el ataque Del usuario En 6 niveles La probabilidad De aceptar golpes críticos En 3 niveles Es decir Un seteo completo En un turno Aumenta el efecto Siguiente físico Del usuario En un nivel Y reduce la velocidad Del usuario En 2 niveles Hay que tomarlo en cuenta Porque el personaje Puede llegar a ser Más lento Incluso De lo que es Pero a costo De 6 de ataque 3 de crítico Y un contador físico Para pegar ¿No? Movimiento combi Como cualquier atacante Que no sea tipo Normal O mega evolución 250 de potencia base A una RP Sin efectos secundarios Tipo físico Y También por ahí A cero Vamos a ver Las pasivas Que son estas Que tienen por acá Esta La primera no nos importa Que es Donde nosotros Colocamos las propias Habilidades fortuitas Si no Esta es la primera Ojo Acá se viene lo curioso Ah bueno ya va ya va Antes que pasemos a eso Tenemos los movimientos Dynamax Ojazo Ojazo Giga trampa Giga trampa a cero Aplica el efecto Daño a cero Al rival Que básicamente Es como lo que hace Lionel Como lo que hacen También con el tipo Roca Que lo hace Berta Gaya Coloca un campo De daño a cero Es decir El rival va Recibiendo daño Como si fuera Un granizo Por así decirlo Un daño residual Por el campo Pero va a ser De tipo A cero Obviamente no Como vendría siendo Un granizo O una tormenta de arena Que tú ves Que él hace un movimiento Y se pega En este caso Es exactamente lo mismo Pero con el tipo A cero Así que bueno Estarías colocando eso 400 de potencia base Maxilito Que es tipo roca Desata una tormenta de arena Así que ya sabemos Que puede colocar La tormenta de arena Y maxi temblor Que aumenta La defensa especial De todos los compis Aliados En dos niveles Este va a ser De tipo tierra Ahora Quitemos esto de acá Y vamos a ver Las pasivas Ojaso Porque esto es muy Muy bueno Acción Movimiento Compi Dynamax Objetivo Múltiple Cuando el pokémon Del usuario Es un movimiento Sobre sí mismo O un aliado Y acierta Afecta a todos Los compis Aliados Esto no le va a funcionar Para nada Esto se aplica Para movimientos Como por ejemplo Una danza espada O cosas por el estilo Lo que pasa Es que es una pasiva Grande Que engloba mucho Pero tú debes tomar Solo lo que a ti Te interesa Es decir Lo que le aplique A tu personaje En este caso A nosotros Nos aplica Es cuando el pokémon Del usuario Es un movimiento Contra un oponente Y acierta Afecta a todos Los compis rivales Cuando el movimiento Compis Dynamax Del usuario De ataque al rival Afecta a todos Los compis rivales Es decir Todos los movimientos Que ya hemos visto Que son estos de acá Cabeza de hierro Roca afilada Fuerza equina Maxilito Maxi puy Maxi temblor Digo Y llegue a trampa Acero Acero Lo va a pegar En área Así que Ojazo Porque Para culminar El asunto La potencia Y la probabilidad De aplicar Efectos secundarios De los movimientos O movimientos Con vida Dynamax Afectados Por estabilidad Pasiva No se reducen Incluso Si hay varios Objetivos Esto está Permitiendo Que nuestro movimiento Compis Dynamax Pegue en área Cualquiera De los tres tipos Que tiene Si más o menos Tienes una idea De Rilabun Que también puede pegar Por el tipo Tierra Y aparte Su pasiva También le permite Pegar en área El movimiento Dynamax Te podrás dar cuenta Que puede ser Muy útil Tanto para el tipo Main De este personaje Que es Acero Como para los Tipos roca Y tierra Importantísimo Los efectos Secundarios De los movimientos No tienen Reducción Por lo que Esto que está Por acá El 30% Probabilidad De retroceder Al objetivo Se va a aplicar Cuando estés Pegando esas Cabezas de hierro En área A cada uno Así que Puedes tener Mucha suerte Y retroceder Excelentemente bien Con este movimiento Tenemos el movimiento De la pasiva Consumo Barra Aumentada Potenciador Más 5 Lo que les estaba comentando Consume Una barrita más Nuestros movimientos Pero con 50% De potencia extra En su potencia base Ya eso lo vimos Logros De Rose Ojo Porque esta es buenísima Aumenta la potencia De los movimientos De acero Del usuario Es decir Tiene un impulsor Base Digamos un impulsor base Así lo tengas A uno de 5 Tiene un impulsor Para esas cabezas De hierro en área Y aparte Hace que los movimientos Del compi Acierten siempre Esto es Quizá una de las cosas Más bonitas Que pueden ver En compis Que tengan roca afilada Por ejemplo O que tengan Fuerza equina No tienen tan buena presión Sobre todo con la roca afilada Y lo vas a pegar en área Y no vas a fallar nunca Así que Excelente Por este lado Ya el personaje Se va viendo Muy Muy Pero muy interesante Ahora Vamos a volver A colocar esto De un tamaño Decente Y vamos a ver El tablero Que tenemos por acá A una repetición Salvo lo que ya sabemos Que es un movimiento Que pega en área Y todo este tipo de cosas Puede recuperar El movimiento entrenador Y tiene inmunidad de arena Cosa que le viene excelente Por si quiere llevarse En equipos De arena Ya sabes que Él va a poder colocar la arena Con su dynamax Pero No va a sufrir Daño Porque le puedes colocar La pasiva Inmunidad arena De resto Potencia A sus tres movimientos Y hasta ahí Todo Por ahí sencillo ¿No? A uno de cinco Creo que va a ir bastante bien De hecho En lo único Que quizás Pudieras decir Que Ah Un metagross Le pudiera ganar Con el movimiento Compi A una repetición Si O un Zacian Luego del movimiento Compi También A una repetición Pero a una repetición La ventaja que tiene Sobre los otros Que aunque Zacian Tenga mejor DPS Que digamos Un solo objetivo Que este Copper Raya Es que este va a pegar En área Entonces al pegar En área Y sin reducción De daño Digamos que va a compensar Mucho Bastante ¿No? Así que a una repetición Todavía está siendo Bastante bueno A dos repeticiones Tenemos más cositas Al ser un Poké Festival Tiene estas dos casillas Que son Ultra Eficacia 1 Movimiento Compi Eficaz Impulsor Acá viene genial Para el tipo Acero Vamos a tener Movimiento Compi Dynamax Siguiente eficaz Aumentado O sea que te puedes meter Un movimiento Super eficaz O puedes tratar De hacer esto Antes del movimiento Compi Y aplicar en el movimiento Compi El siguiente super eficaz Que estaría bastante bien Potencia los movimientos Un poco más de ataque Llena barras A los tres movimientos Y una de ellas Ojo Es Cabeza de hierro Movimiento llena barras Así que Va a llenar barras Siempre EPE Por acá Va muy bien A dos repeticiones No diría que es No sé Yo lo recomendaría A tres Eso sí Pero creo que va a tener Un buen performance En una y en dos repeticiones Ahora A tres repeticiones Va consiguiendo Prácticamente El máximo Casi Porque tiene Dos casillas más O cuatro casillas más Que obviamente va a mejorar más Pero digamos El máximo Esperable En un combi Que tú lo ya dejes A tres de cinco Y la cuarta y quinta repetición Sean un lujo Tenemos las dos casillas De movimiento compi Un compi impulsor acá Y otro compi impulsor Por acá El compi impulsor Que tienen acá abajo Va por Campo daño a cero Rival Compi impulsor más cinco Tienes que utilizar Un movimiento dynamax Para el gigamax Lo que vendría siendo El giga trampa cero Para poder aplicar Esta compi impulsora Tenemos cien por ciento Acá Siempre y cuando tengamos El ataque al máximo Y por acá Cincuenta por ciento De potencia extra Cuando haya Esa zona activa Así que Estén atentos Porque el daño Puede ser Bastante interesante Ahora A tres repeticiones Tenemos cien de potencia Llega trampa a cero Tomen en cuenta Que este movimiento Va a pegar en área Así que es bastante viable Llegar a utilizarlo Un impulsor por acá Tenemos potencia También para maxilito Y para maxi temblor Arena impulsora Ya sabemos que lo podemos Llegar por arena Sin ningún problema Y tenemos algunas otras pasivas Como movimiento compi Y dynamic furor Y cosas por el estilo Que puedes aplicar Siempre y cuando tú quieras Bajar el contador Por alguna razón De resto no hace Cien por ciento falta Pero tenemos Dos compi impulsores Y bastante daño Tengo que decirles Que el único De los atacantes Como tal Que le va a ganar En movimiento compi Va a ser Zacian Siempre y cuando Le hayan hecho El movimiento compi Al rival Ya que el rival Te haya hecho El movimiento compi Y actives tu pasiva Y ojo Si tienes La cuarta repetición Por eso Este personaje También viene siendo Una excelente opción Si no tienes Ni a Zacian Ni a Metagross Porque obviamente Te va a hacer Un muy buen rendimiento Más actualizado Aunque estos otros personajes Tengan mejora de tablero Pero es a partir De tres O de dos repeticiones La de cuatro Y la de cinco Entonces Por ahí tienen que tomar Eso en cuenta Ahora Lujos En lujos Tenemos Ataque Defensa Disminuido Y 100 De potencia Extra Gigatrampa Es decir Podemos tener 200 De potencia Extra Fíjense muy bien Que si vamos Acá al Dynamax Como tal Tendríamos un movimiento Con 666 De potencia Base Que va a ser Muy Pero muy Importante Para un daño En área Increíble ¿No? Ataque Defensa Disminuido Lo que te va a permitir Que cuando pegues En área Con tu cabeza De hierro Vayas a bajar La defensa Del rival Así que esto Directamente Va a potenciar Tus movimientos Yo diría Que la repetición De 4 Va a ser La mejor A mi gusto La de 5 Repeticiones Tenemos ataque El campo Rival A 0 Siguiente Sin coste Más 9 Puedes pegar Infinitamente Gratis Siempre y cuando Este el campo Daño A 0 Y tiene Inmunidad Característica Está bien Porque tienes Dos casillas Que son buenas Si me preguntas A mi El tope Sería 4 Repes Si quieres ser Super Super Quisquilloso Con bajar Defensa Y tu 100 De potencia Extra Que tendrías que ver Habría que jugar Mucho con la energía Para tener Todo esto O sea Si yo nada más Coloco esto Por decirles algo Y tratara de llegar Al movimiento Compi Dynamax Pudiera aplicarlo De hecho Bueno Un poco de suerte Y quedaría algo así Para tratar de bajar Defensa en área Poder aplicar los Compi impulsores Y tal Es viable Si es viable Porque te quitas Este 25 de potencia Pero vas a bajar Defensa en área Va a pegar Bastante bien Va a tener el doble En tu potencia O el doble no 200 de potencia extra Que es En más de la mitad O más o menos La mitad De la potencia base Del Dynamax A una repe Claro Lo que pasa es que aquí Ya aumenta un poco más Pero es casi El 2 La mitad Que le estás agregando Un 50% extra Así que es una locura Puede hacer muchísimo daño Recomendación sería Que si lo vas A sacar Sácalo Y trata de llevarlo A 3 repeticiones Para que sientas realmente Su verdadero Daño Está muy bien a 1 Va a estar muy bien Créame A 2 Pero a 3 Ya se va a sentir la diferencia Con los 2 compi impulsores Porque es que no es poco Como siempre les digo Un compi impulsor Dos compi impulsores Aunque digamos que es un compi impulsor y medio Y dos casillas De movimiento compi Se sienten muchísimo En el daño En la diferencia De daño que pueden tener Los compis ¿No? Ahí le da fortuita Particularmente yo lo llevaría Por crítico impulsor Porque gracias a lo que tiene Puedes llevarlo off type Si quisieras Como siempre Que pegue muy duro Dentro de su propio tipo Tendría que ser Con el movimiento Super eficaz Super impulsor Crítico impulsor Estaría Dentro de las galletas Crujientes Y las galletas especiales Tendrían Lo del movimiento Super eficaz Super impulsor Así que se puede jugar Bastante bien Con el personaje Ahora Hablamos de las habilidades Hablamos de todo Pero pasemos por acá Rápidamente Y tengo que decirles Si lanzar o no lanzar Por este personaje Es una opinión Obviamente Cada quien puede hacer Lo que quiera Pero primero Suscríbanse al canal Gente si les ha gustado Este video Si les gusta este tipo De contenido Analizando personajes De verdad Que si le dan like A este video Se suscriben Que de verdad Me ayuda muchísimo Porque le dicen a YouTube Ojo Me gusta este contenido Sobre todo si dejan un comentario Si comentan Tu opinión sobre este personaje Si van a lanzar o no Me ayudan mucho Ahora Lanzar o no Por este personaje Para las personas Que no tengan nada a cero Pero es que cuando digo nada Ok Está Sol Galio Está bien Pero viendo Los eventos como el de ahora Donde tienes varios Howways Sería bueno tener Refuerzos Sería bueno que tuvieras Un compi de banner De tipo a cero Si Tenemos un Jirachi Hace poco Pero Jirachi va por especial Y es un sabotaje Lo mismo por Duraludon Jirachi es muy bueno Que te va a hacer Las etapas a cero Como quieras Si Pero este personaje También es muy bueno Y si me preguntas Para conseguir en este mismo momento Un personaje atacante A cero Es preferible tener a Rose Y su copyright ¿No? Obviamente pegamos en área Pegamos muy bien Podemos retroceder A tres repeticiones Tenemos muy buen daño Con el movimiento compi Y cubrimos otros tipos Porque eso también Nos puede ayudar mucho Para el roca Y para el tipo tierra Así que es Muy bueno el personaje De verdad Es muy bueno Pero Pero aquí Viene la recomendación Del Godie Que entiende Y sabe que el compi Es muy bueno Pero que están A nada A nada Del aniversario Lo bueno de este personaje Es que va a durar Prácticamente hasta que se vaya la trama O si no me equivoco Dura hasta que se termine la trama Así que Tienen tiempo para pensarlo De verdad Que si El personaje es muy bueno Lo sigo diciendo Pero si tienes Obviamente un Zacian O un Metagross Bien optimizados Puedes intentar Dejarlo pasar Sobre todo Tengo que hacer La aclaración Sobre Zacian Si lo tienes a 3 de 5 Gastar joyas En Copa de Raya Que ok Te puede llegar a salir En una multa de respeto Lo que sea Pudieras también Tratar de darle La cuarta repetición A Gloria Que créanme Que ya luego En Movimiento Compi No le importa Absolutamente nada Y el DPS Es una animalada Pero Este personaje Si no tienes nada A cero Es recomendadísimo Ahora Lanzar o no Esperen Una cosa es Lanzar o no Y otra cosa es Si vale la pena Vale la pena Mil millones de veces Pero Aguántense gente El aniversario Es prácticamente Ya Ya huele aniversario Así que Atentos No se olviden Que mis redes sociales Las tienen por acá Twitter Facebook E Instagram Godimaster Todas ellas En la descripción del video Link para entrar a la comunidad de Telegram De Discord Y también las guías de habilidades fortuitas Salón de entrenadores Y la nueva guía de puntuación máxima Echen un vistazo También tienen las secciones Miembros del canal de YouTube Donde se pueden unir Y ayudar muchísimo más al canal De verdad Se agradece mucho Si sea la membresía Me ayuda un montón Y no olviden también De que Tienen las super mega ofertas de Neva Estén atentos Porque este fin de semana Se viene un código de oferta Y vienen nuevas ofertas De fin de semana Así que Atentos Tanto para la TAM Como para España Totalmente recomendado Ya yo he comprado ahí De hecho uno de los juegos Que estoy jugando ahora mismo En directo Lo he comprado ahí Y es excelente Todo rapidito Y barato Es lo bueno Nos vemos en el próximo video Esto es Godimaster Su canal de Pokémon Masters Y Chau chau Chau